Es la primera pregunta que sí que tenía de vuelta Es la primera pregunta que está en la casa Entonces no te pases de la racha Porque tengo rima en realidad También la asa, gaya Porque cada vez te digo mi rima prospera Habitante de Lander, hoy borro todo a tu frontera Así te vas a ir Te vas a tener que dirigir A tu cueva porque no vas a poder huir Pero en esto me parece, en esto lo adivino Vas a huir con esa nariz, vos sos un submarino Licor de huevo, te gusta el alcohol Me parece hermanito, acá no le ponen el sudor Entonces yo voy a tu territorio Y no te olvides que Colón colonizó América siendo español Entonces vamos a ir a Tokio siempre clavando Me parece acá siempre improvisando Entonces vos sabés que tengo la claridad Vos sabés que ande Lander, tu territorio Tienes poca densidad Entonces así a Tokio siempre vamos clavando Me parece siempre improvisando Entonces vos sabés que siempre estoy al mando Y bueno aquí lo único que hiciste es ir tragando Entonces no sabés qué decir Entonces te rompo el culo Y nunca vas a fingir Porque en el rap entonces rima sincera Yo hijo un negro y ves si Y él te dice poronga sin frontera Tiempo Poronga sin frontera Malísimo Para, para ¿Cuántos dedos ve? Seis ¿Un beat? ¿Te gusta la seis gato? Mirá mi dedo más grande bacho Guarda bacho Si no crees le piso con la pata Es malo Tío arrancate whisky ¡Po! 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 ¡Aquite loco! ¡Po! 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 Recontra rica Dios, negros paredes, mando siempre para el retrete Entonces este rap siempre es más que profano, nosotros peleamos con un rap que no sea boliviano Entonces yo lo recontra hoy Este rap siempre es la empeña Este es el gorro de rejujeño Con los moros charlados me siento como Con los moros charlados, ok, ok, dije que se sienta con los moros charlados Y solamente mi rima enseguida es notoria En realidad ahora te digo, me llevo a la gloria Corro boliviano, se sienta con los morochos al lado de la peatonal a vender papa y zanahoria En realidad te calla, porque en realidad te digo, me sobran las agallas El estorn dice, verga sin frontera, entonces verga sin frontera, dice el estorn, ay me paso de la raya Así te fuiste, solamente te desplazo, cada vez que te digo que en esto yo propazo Le pego un cabezazo a la torrizada, entonces me parece, le pego un cabezazo a tu naso A la torrizada, negro de mierda me decís orete, pero en realidad disluvia Porque si, Colón colonizó a esta tierra, pero vos me pareces que sigís siendo un sangre sucia Sangre sucia masita ¡Voy a la cabecera! ¡Voy a la cabecera! ¡Jurado en 3, 2, 1! ¡Al toque! ¡Pasador hay! ¡Cabecear a las 5 de mi torrizada!